Los belgas contribuyen a pagar tres kilómetros de tuberías subterráneas de cerveza. Han sido construidos en la ciudad belga de Brujas para cubrir la distancia entre una fábrica de esta bebida alcohólica situada en el centro histórico y su planta embotelladora. Una forma original de preservar el pavimento y encanto de este célebre enclave medieval, patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Le ahorrará contaminación y tráfico al evitar el paso de 500 camiones al año. La idea se le ocurrió al director de la empresa hace cuatro años. Cuando veía personas trabajando en la calle con cables para internet u otros fines, hablé con ellos y me di cuenta de que era posible hacerlo. El sistema, que bombeará unos 4.000 litros por hora, costó 4 millones de euros. Un 10% ha sido financiado por micromecenazgo popular. Según lo aportado, la compañía garantizaba a los donantes una determinada cantidad de cerveza al año para toda la vida. Para algunos, una oferta imposible de rechazar.